Más de la mitad de los chicos que están empezando la escuela primaria hoy van a tener trabajo que todavía no se inventaron. Nosotros tenemos que reformar las leyes laborales para incluir a todas esas personas en el trabajo. Hoy falta trabajo, o sea, el primer derecho que perdió el trabajador es el derecho al trabajo, hoy falta trabajo. Me parece que si vos seguís atado a viejas fórmulas y el resultado que te da es que cada vez hay menos trabajo, bueno, me parece que tenés que cambiar. Las fórmulas que rigen a una nación, a una sociedad, son sus leyes. Así que me parece que reformar las leyes que regulan el trabajo me parece que es una discusión urgente que hay que dar. Yo estoy convencido de que las leyes laborales así como están no generan trabajo.